El menú para hoy es Zaragoza con chicharrón Acompáñenos Para cocinar agregamos solo agua Deben quedar bien cubiertos ya que es un frijol bastante duro Para que la zaragoza se ablande más rápido Se colocan ahí a presión, pero el que no tenga la remoja con horas de anticipación Mientras ablanda el frijol Zaragoza, vamos haciendo los chicharrones En nuestra región se hace el frijol Zaragoza con paticas de cerdo y con chicharrón Díganos cuál de las dos preparaciones prefieres La parte del tocino la hacemos cuadrito Esto le da un toque muy bacano a esta preparación Sí señor De una Lavamos con limón y sacamos con abundante agua Sazonamos con orégano Ajo, sal al gusto y nos vamos por favor Colamos bien para integrar los ajos Se calienta el aceite y empezamos a freír Vamos a picar las verduras Todas las verduras van picadas en cuadritos pequeños Vamos dándole la vuelta a los chicharrones para que se ore de ambos lados Cuando doren de ambos lados los chicharrones, los sacamos Las Zaragozas con el fogón en 3D y el chicharrón listo Vamos a freír las verduras y el ajo Mientras las verduras se sofrían vamos a revisar los frijoles Zaragoza Ya los frijoles están bastante blandos Ahora le agregamos el chicharrón y el sofrito para que se terminen de ablandar juntos El sofrito está listo cuando la cebolla está un poco transparente y la zanahoria un poco blanda Aquí agregamos también un poquito de sal Mezclamos y nos vamos nuevamente para el fuego ¿Se le agrega más agua o se deja así? Bueno si ven que está muy poquita como en este caso la agrega En este momento métale candela en 3D para que se ablande rápido Y para acompañar Arroz blanco y tajadas de plátano amarillo ¿Y ustedes con qué lo acompañarían? Para hacer este plato invertimos 57.700 pesos Incluyendo materias primas, insumos y mano de obra Salieron 8 platos de arroz blanco, tajada de plátano maduro y las deliciosas zaragozas con chicharrón A un costo de 7.250 pesos Tenga en cuenta como siempre que los costos pueden variar de un lugar a otro En nuestro caso recomendamos venderlo a un precio de 13.000 pesos Pero díganos realmente ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por esta delicia?